...un patrullero que circulaba por el radiocéntrico San Martín y Mitre, siendo la 0050 de hoy, logra observar tres personas que pintaban, como usted dijo, las paredes del Colegio María Auxiliadora que queda en ese lugar. El móvil cuando se acerca, bueno, contata lo que le dije, y se trata de dos mayores, un menor, conjunto de tres personas, y bueno, quedaron detenidos por el delito de daño. Respecto al contenido de las grafitis, bueno, involucraba, eran unas frases que mencionaban al intendente de esta ciudad, el señor Maderna, al margen de esa cuestión, la grafitis la que es el objetivo de nuestra intervención, el daño que se hizo sobre las paredes de la escuela, que eso ahora requiere ser reparado, en el Estado que se... hay que dejarlo como estaba, y eso es una erogación de un dinero, un gasto, así que el perjuicio hacia el establecimiento está. Quedaron detenidos, se informó a la Fiscalía de Turno, a la Oficina Judicial, y hoy a las 9 de la mañana se realiza la audiencia de control, que se está celebrando en estos momentos. Los detenidos se movilizaban en un vehículo utilitario, una Fiat Ducato, la cual les fue secuestrada y trasladada a esta dependencia, porque hemos solicitado una orden de requisa para incautar los elementos que se vinculan con este ilícito, puntualmente, aerosoles, pinturas. Gracias. 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 Gracias.